La pandemia ha traído graves consecuencias para todos, incluso para los animales salvajes. Por ello, la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México lanzó una campaña para evitar el abandono de fauna silvestre durante el confinamiento. Básicamente el abandono se da porque hay gente que ya no puede con sus animales y en esta pandemia por la falta de recursos y la falta de lugares donde tenerlos, por eso que los han abandonado. Ese es el caso de Kira, esta tigresa de bengala de 130 kilos que fue entregada a un zoológico en el norteño estado de Sinaloa. A ella se han unido una serpiente pitón, un manatí bebé, 14 guacamayas verdes y 49 venados. Por ejemplo, el caso del tigre, este fue reportado porque no pueden cuidarlo. En el caso de los venados que te menciono, ellos estaban en una situación de abandono. Este era una emergencia porque no tenían alimento, no tenían nada de que los cuidara, estaban en un espacio inadecuado para la especie. Pero el abandono o la crisis económica no son los únicos motivos por los que estos animales llegan a zoológicos. Yo creo que en el tema del tráfico, pues la gente que se dedica a hacer este tipo de actividades ilícitas aprovecha que todo está en caos para hacerlo. Y en el tema de abandono es como te digo, yo creo que andamos sobre un 70% en tráfico y un 30% entre abandono y donaciones voluntarias, más o menos es lo que hemos recibido. Muchos otros también proceden de circos que los abandonaron cuando en 2015 entró en vigor una ley que prohíbe su uso en espectáculos. El trabajo se centra ahora en rehabilitarlos para intentar devolverlos a sus hábitats, aunque muchos no lo logran por secuelas físicas o porque perdieron por completo su condición salvaje y quedan en refugio permanente. Los zoológicos enfrentan también una reducción de sus ingresos ante la falta de visitantes por las medidas de aislamiento social. Las donaciones privadas han sido un salvavidas, pero la asociación ha urgido al gobierno a la donación de alimentos y a permitir la reapertura desde la primera fase de desconfinamiento.